¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Si apoyas al equipo de Ecuador, dale like a este video si apoyas al equipo de Ecuador. ¡Llegamos al día más esperado! En este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver el partido de Ecuador vs Corea del Sur. Octavo de final, Sub-20, 2023, Copa del Mundo 2023, que primeramente voy a darles los horarios de México-Centroamérica que va a arrancar a las 3 pm, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador 4 pm, Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana 5 pm, Argentina, Uruguay, Chile, Brasil 6 pm, en España a las 11 pm. Muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de Ecuador vs Corea del Sur. Ok amigos, Noticias, anoten ustedes que para Ecuador por sus canales nacionales, también lo pueden ver por DC Sport, Directy TV Sport o por DC Sport. Amigos, también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de YouTube, ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad. Si lo quieren ver totalmente en vivo y gratis, nada más tienen que suscribirse a este canal. Está pactado para darse jueves 1 de junio de este año 2023. Déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo. Más adelante les voy a llevar más información al respecto. Estamos hablando sobre horarios, canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de Sur 20 2023. Bueno amigos de Noticias, esta es la información que yo les tengo por el momento. Yo soy Entérate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo video. ¡Suscríbete!